La vida va de mano, de mano con la muerte Todos somos humanos, no vivimos para siempre Porque somos así, después que te perdí Fue cuando comprendí el valor que tenés para mí Porque somos así, después que te perdí Fue cuando comprendí el valor que tenés para mí Recuerdo el día aquel cuando te conocí Derechito por tu casa cogí La primera vez que te lo vi Contigo aprendí a sentir Todos los días me escapaba de la escuela para ti Lo bien que me la pasaba cuando tú me cantabas Tú me hacías tan feliz Tengo el corazón roto Porque te dejé Soy yo Nunca imaginé que llegaría el día de tu partida Nunca imaginé visitar tu casa vacía Conocí a tu madre destruida Sentí el amor que no sabía que te tenía Ya no te volvería a ver No tendré tu compañía Solo quedan los recuerdos de todos los momentos Cuando te tenía en vida Cuando te tenía en vida No sabía lo que tenía Ni la falta que me haría Pasé por alto tu presencia No sabía cuánto lo lamentaría No sabía cuánto lo lamentaría No sabía Porque somos así Después que te perdí Fue cuando comprendí el valor que tenés para mí Porque somos así Después que te perdí Fue cuando comprendí el valor que tenés para mí La vida va de malo, de malo, de malo, de malo Todos somos humanos No vivimos para siempre